Esta es la información para empezar el día este martes 31 de octubre en Meganoticias Tepi. 38 elementos de la Dirección de Seguridad Pública recibieron la asignación de grado y colocación de insignias, luego de haber realizado un proceso para comprobar que cuentan con los conocimientos, habilidades y aptitudes para desempeñarse en nueva labor, de acuerdo a José de Jesús Ibarra, director general de la Corporación de Tres Elementos, que recibieron el grado de Policía Vial y tres recibieron el grado de Policía III, 9 de segundo, dos de Policía I y uno recibió el cargo de suboficial. Desde las primeras horas del día sábado 28 de octubre, la Iglesia de San Judas Tadeo en Tepic de la colonia Gallapan recibió asientos, sino que miles de personas que acudieron a agradecer y pagar mandas al santo, que les cumplió varias peticiones. A un día de que de inicio el Festival de las Almas Eternas, los dirigentes de comerciantes ambulantes manifestaron su inconformidad debido a que no se están respetando los acuerdos entre ellos y el Ayuntamiento de Tepic, y es que ya en el lugar sería Departamento de Funcionamiento de Negocios quien designara los espacios. En Tepic ha ido creciendo la problemática de abandono animal, y se lo tienen detectados los integrantes de fundaciones animalistas. Al parecer, la ciudadanía no ha sido consciente de que el tener una mascota, además de requerir de cuidados y buen trato, también representa un gasto económico para su mantenimiento, alimentación y buena salud. Alejandro Galván recibió una sentencia del juzgado primero familiar que lo obligará a pagar la pensión alimenticia retroactiva de 10 años en favor de una niña que el juzgado le exigió reconocer. La sentencia cita específica que el actual jefe de gabinete del Ayuntamiento a pagar el 50% un salario mínimo por lo equivalente al periodo del 11 de agosto del 2013 y hasta el 20 de diciembre de 2022.